bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita vamos a salir y vamos a ir a ver porque ayer cayó una buena nevada una tormenta de nieve y ahorita vamos a salir ahorita no se ha derretido es que cayó bastante nieve hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ir afuera ahorita y vamos a hacer una compra también a la tienda vamos a ir a ver cómo estaba cuántas pulgadas ha caído de nieve desde ayer vamos a ir con la alexandrita a esta niña que le gusta la nieve bueno y gorro lo llevo y y y no la acción no le pide que le caigan los pies vamos pues Ah, te daño el comprobó el diente. Cayó bastante, ¿no? Sí, cayó como tres pulgadas, dos pulgaditas. Bueno, no es así. Es que me cayó el maja, ¿no? Sí. Pero lo bueno, es mejor. ¿Te gusta, Alejandra? No, ni eso. No, me suelta la mano. Y ahora vamos a ir aquí, pero lo tienen que limpiar bien, Jekar. O sea, hay que limpiarse bien. Ahorita ya estamos aquí adentro y Wilber está... Ahorita ya estamos aquí adentro. Ahorita Wilber va a limpiar ahí afuera, pero está bien. Bien frío. Haciendo en nuestra pantalla. Estamos aquí. Hay que iría. Quiero ver. Pero no, nunca hay que iría. No es así. Estamos aquí. We goto. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Cámaras de control ¿Cámaras para la financiación de la casa? Sí Estas ves que son buenas para... Ah, para estarlo viendo en el teléfono Ah Los computadores ¿Cállate hacia los computadores? Los computadores No Está a sus $649 ¿Cállate? ¿Cállate? ¿Y qué marca este? HP Y esta es HP también Esta cuesta... $549 creo que esta, eh $500, eh $529 este De la misma marca HP Todas las cantan ¿No? ¡Oh, el carrito! Su estación... ¿Estás a $30? $189 $189 ¿O es el precio? ¿Ese no creo que se va a ir? No Es un Jeep ¿Esta es el Jeep? ¿Está muy bueno o la? Ajá Voy a comprar el Jeep para que dejas en el próximo Aca Mira la casita 299 ¿Cuántos? 299 Mira Sara aquí los colchones a cómo están 500 o no, pero este no es el colchón, este es alimentado aquí Pero vienen los dos Los dos juntos Pero no se ven los pequeños Este está muy pequeño Y pues ya no les pude grabar allá Ya los venimos para la casa Entonces ahorita Solo compramos jabón Y lo más necesario Harina para hacer tortilla Y todo eso Ahorita voy a hacer Quiero hacer un arroz con leche Porque se nos antojó un arroz con leche Y ahorita lo voy a preparar Ya tengo el arroz ahí cosiendo Ablandando con agua No se deja muy aguado Sino que ni muy duro Ni muy aguado Y aquí voy a deshacer maicena Para echarle, revolverle con la leche Y ahí Para que quede Aquí está el arrozito Y le puse canela también Una raja de canela Ya le voy a poner la lechita Bueno, listo Sí, ya está Y aquí y ahorita ya está listo cuando ya está así espesito así me gusta a mí y ya no le ponen azúcar al gusto canela eso que se le ve ahí le puse canela en polvo ya ahorita de último pero ya le había puesto canela en rajitas y ya está listo y ahorita vamos a comenzar a desarmar ya el arbolito porque y ahora es 3 de enero del otro año se pasó 2022 entonces íbamos a quitar esas luces y esto porque ya hasta lo otro hasta se fue el año y hasta la otra navidad vamos a echar en esta cajita bueno después de que la letra del lugo y hay otra regada también esta cajita la vamos a guardar mira esto que le compré el otro año no compramos tantas cosas bueno un poquito más no mucho como este año que yo compré bastante porque el año pasado los perdimos todos y a este árbol llevamos dos años con él y dos años y yo lo quería cambiar pero está bueno todavía y pues lo bueno es que no es muy grande no es chiquito no es chiquito es chiquito pero pero bonito lo importante que sienta la navidad y pues ahorita es pequeña esta pequeña realizando ya como este más grande pues ya va a comprar un poquito más grandecito ya que se fije más también pero con esto es suficiente y bastante sobra dijo que tristeza va a quedar por el año y se acabaron las fiestas y me refiero de que es como que no es una tristeza imágenes yo no soy nerviosa o sea yo pensaba eso yo pensaba eso pero no ya sí estaba viendo las noticias de que de que dicen los psicólogos Hoy para el invierno hay más personas con posibilidades de que les diga depresión. Oh, por el encierro. Ajá, por el encierro. Es que ese es el problema, como ya en este tiempo pasa mucho intensidad de radio, pues claro, les va a dar depresión. Cuando también una persona recién llega aquí, les da depresión por lo mismo, porque no es lo mismo como cuando uno está allá, que es libre. Y allá uno sale donde quiere, aunque digamos el espacio es grande, sale al patio, sale y están los palos de mango. Pues allá hay algo que hacer y cómo distraerse. Si uno dice, por lo menos, si se aburre o algo y dice, bueno, quiero ir a buscar mango, leña o algo, ella se va. Sí. Como que la naturaleza le relaja a uno. Ah, te desestresas, pues, la verdad, pero aquí, la tele, el sofá, comer, como que más depresión estar así. Y aquí ya llevamos bastante. Y el arbolito donde lo metemos. No sé, amor, igualmente como lo he guardado, lo he pasado a ustedes. Yo creo que en una bolsa lo he metido. Y ya desmontamos el arbolito. Y ya está chiquito, ¿verdad? Sí, con el ajuste que le hice quedó bonito, más grande. Pero aquí, aquí, así, aquí, depende como sea de, aquí como es pequeño, luce un pequeño. Sí, aquí, sí. ¿Para qué tener un gran? No, eh, tener un gran de aquí, ya es otro, otro nivel, dijo aquel. Y esto lo hago así, va con... Sí, encoge doble, pero aquí, aquí, va. Porque si no se puede trabar así por parte, va. ¿Cómo no? Se puede hacer dos partes. Sí, pasen bien acierro por parte. Las tres. Hay unos que se pueden así, que se insertan. Pero son más grandes, amor. Ajá. O sea, dios arbolitos hasta el final del año. ¿Sí? O muestra ya, no estaba la Alejandra, porque estuviera jodiendo aquí. Ajá, fue más por eso lo quería hacer cuando no estuviera ella, pues. Porque a la Alejandra le gusta, está molestando. Ya, ya está, ya acá, ya vamos a poner ahí. ¡Boo! Pero entonces, amor, ya, ah, como te digo yo, como, como lo vamos a poner, tío, porque esto lo voy a hacer aquí. Así, parece de las escobas que hacía mi mamá para, para barrerle. La de escobillas. Ajá, así. Ajá, así las hacían, ¿eh? Sí. Que pudieran hacer dos pedagos, así, que no se guardaron, pero no, pues. Pero ahí está, ya. Una bolsa. Ajá. 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 Este año que venga, esta caja va a llenar, man. Ahorita, pero con el... Ya, a ver, ya después va a ser diferente con los niños.